de la lista de Gabriel Bedón. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Nuestra solidaridad como bancada construye con todo el pueblo ecuatoriano víctimas de actos terroristas. El cuadro ecuatoriano tiene el derecho a que el Estado le garantice la seguridad. Ayer el gobierno falló, vimos como grupos de delincuencia organizada se tomaron cárceles, se tomaron un medio de comunicación. Ayer, colegas legisladores, todos los ecuatorianos nos unimos en una sensación de zozobra. Tuvimos miedo por nuestras familias, por nuestros hogares. Ayer, en esta asamblea, los representantes de las distintas bancadas, inclusive los independientes, nos juntamos para debatir una posición sobre el decreto número 111, emanado desde la Presidencia de la República. La unidad que se logró aquí el día de ayer y que lo expresaron los más diversos sectores, hoy fue despreciada por el presidente Novoa, y tengo que decirlo. Aquí vamos a demostrar lo contrario, que cuando el país está en juego, nos unimos todos. Que somos capaces de apoyar el camino elegido por él como presidente y que seguiremos haciéndole, porque hoy él es el que dirige este barco llamado Ecuador. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esperemos que tenga la madurez, la magnanimidad, el porte de un presidente a cargo de un momento tan difícil y que requiere la unidad que lastimosamente despreció hoy en la mañana. En el decreto 111 se identificaron a las organizaciones criminales como objetivos militares. El país espera resultados. Quiere la captura de las cabezas de los organismos delincuenciales, incluidos los que se les fugaron al gobierno, porque recuerden que uno de ellos ni siquiera estuvo un solo día preso. Han pasado tres días y aún siguen 148 agentes de control penitenciario todavía secuestrados. No hay control de las cárceles de la SUAY, de Cañar, de Napo, de Tunguragua, de Cotopaxi. Hay contendientes de campaña del presidente Novoa que han ofrecido su ayuda, como el caso de Jan Topic, le ofreció su ayuda. Y el presidente, yo creía que aunque sea debía haberle dicho gracias o tal vez no responderle. Pero hay que estar a la altura de la posición política del Estado y no rechazar con descalificativos a las personas que buscan apoyar al Ecuador y al gobierno actual. Ayer, Construye, PSC y el mismo ADN plantearon la amnistía para las fuerzas del orden que den de baja a los delincuentes. En eso creemos, eso haremos, porque las fuerzas del orden honestas merecen todo nuestro respeto y apoyo. No pueden haber silencios de tres días, todos estábamos preocupados porque no sabíamos qué pasaba. Y apariciones furtivas en las que no responden todas las inquietudes de la prensa, informen qué delincuentes ha sido dado de baja, qué camisas criminales es apresada, cuál es la situación dentro de las cárceles, cuántos policías han sido asesinados. Por favor, legitime la medida tomada de la cual hoy venimos a respaldar, de ese decreto 111. Cuando se está en guerra, se informa periódicamente los resultados. Se le responden las preguntas al país, señor presidente. Esta bancada, desde su función de fiscalización, pregunta al gobierno, ¿por qué si tenemos un problema de seguridad, el presidente aún no posesiona un ministro del interior? Nos preguntamos eso, ¿qué pasó con Fito? ¿Desde cuándo se fugó? ¿Qué pasó con Colón Pico, que es el principal sospechoso de amenazas contra la vida de la fiscal general del estado? ¿Por qué fue trasladado a una cárcel para delincuentes de baja peligrosidad? Como mencionó la colega asambleísta, ¿por qué no hubo medios eficaces para prevenir y evitar su escape? ¿Por qué tanto silencio? Lo que estamos cuestionando podría ser suficiente para hablar de falta de transparencia y solvencia en el equipo más cercano del presidente. Pero, colegas, a pesar de todo esto, no es el momento para diferencias, es el momento para coincidencias, es el momento para apoyar. Esta bancada, la bancada de Construye, apoya la lucha y apoyará contra la delincuencia organizada. Por eso, hemos anunciado públicamente que con el actual régimen normativo o con un nuevo régimen jurídico, una vez más, Construye se compromete al apoyo para dar amnistías a policías y militares que usen fuerza letal contra los criminales. Comprometernos a todos ustedes y comprometernos nosotros en tener en 30 días aprobado el primer paquete de preguntas presentados para la consulta popular, para ser más rápidos y obviamente para apoyar al país. Nosotros somos gratos y maduros para reconocer que el presidente acogió las propuestas de Construye, de la extradición de criminales y de la extinción de dominio. Esa es una oposición responsable, que no conspira y que no obstruye. Esta bancada apoya y apoyará toda acción contra la delincuencia organizada. Entre la patria y la mafia siempre escogeremos a la patria. Muchas gracias, queridos colegas.